El paso de la metralleta, chamangos, a ver A ver quién le sale y a ver quién le baila el paso de la metralleta Vamos a ver quién le sale mejor ¿Dónde? Ahí lo llevan, ahí lo llevan, venga también, que vaya con ella Que baila con ella, primero hombre y después la señorita, ¿ok? Primazo, tu turno, quiero ver cómo mueve la metralleta Y cómo dispara Haz de cuenta que tienes la metralleta y vas a disparar con la cadera, ¿ok? Y dice, lo traigo para ti El paso de la metralleta, la metralleta, la metralleta ¡Dispana! Rap, 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 rap Recataca, racata, racata, ta Recataca, tacata, tacata Esperame, creo que le dio la chirimpiorka a mi primazo Señorita, tu turno Crisiquí Tu turno, quiero ver lo La que pasó contigo primazo, la que pasó contigo Quiero ver, a ver qué tal Trae la mestralleta, ok La señorita vamos a darle movimiento al turno de la mujer. Baila, es su turno. Lo traigo para ti. El paso de la metralleta. La metralleta, la metralleta. Dispara, señorita. Rock, rock, rock Que calificación le dan Del 0 al 10 ¿Qué calificación le dan, chamato? 5, 5 10 Otro participante Otra pareja participante A ver Pásenlo a la pinza Otra pareja participante A ver, a ver, a ver A otra pareja Ahí está Te vi Ya te vi, primazo Tu turno Hermano, dale bonito Tu turno, caballero Lo traigo para ti El paso de la metralleta La metralleta La metralleta Dispara, señorito Rock, rock Rock, rock, rock Rock, rock Rock, 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 rock Ay, ¡jale! Oye, la tiene difícil, eh. La tiene difícil, mi hermana. Eh. Va, otra parejita. Ya la tenemos en la pinza, ya es listo. Oye, pero ahora comenzamos con la mujer. Ya vimos al hombre. Ahora comenzamos con la mujer, la que trae el collarcito de flores. Hermanita, va tu turno, ¿eh, chamaca? Venga, lo traigo para ti El paso de la metralleta La metralleta La metralleta Te impara, chamaco Rap, rap, rap Los hombros, los hombros Los hombros, los hombros Y la cadera La cadera, la cadera Y mueve cadera, muevela Y mueve cadera, muevela Y mueve cadera, muevela Hasta abajo, hasta abajo ¡Qué calificación le dan, chamacos! Diez, 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 diez ¡Ea! Otra parejita valiente Vamos a ver, a ver quién más ¡Eale! Ahí está, ahí está Ahí está, chiquitín Ahí va, ahí está, preparado Esa parejita, a ver qué tal baila En el paso de la metralleta Ya vieron, ya vieron Cómo le hicieron a la demás perejita Y así que es su turno Se tienen que llevar el diez ¿Ok? ¡Venga! Lo traigo para ti El paso de la metralleta La metralleta La metralleta La metralleta ¡Tifane! ¡Los hombros, los hombros, los hombros under the list Los hombros, los hombros under the list ¿Sí? 10, 10, 10, 10, 10, jajajaja Una última pareja, a ver, la más chingona, eh, tiene que ser la más chingona, a ver Ahí está, van a ser los más chingones, eh, ok Se tienen que llevar el 20, así que no vayan a quedar mal Tienen el mejor papel de la noche, ok Se está grabando y va a quedar en el video de los novios, cuidado, eh Y lo van a subir a Facebook, y lo van a hacer viral, y lo van a ver de aquí en todo mundo Que Dios me los bendiga, Super Máquina Musical Saluditos, mis hermanos, Dios me los bendiga Su turno, la pareja que está a la pinza Los traigo para ti El pasote y la metralleta, la metralleta, la metralleta Dispare Ronaldo Auto Strategy Ponte Putting Ponte Ponte Todo Adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás El aplauso 20, 20, 20, 20, 20 Se nos llevaron, el aplauso Y seguimos bailando, dame mambo Arriba los novios De top Seguimos bailando, chamaco, sabroso y caliente Princente Ajá Princente Ajá Baila rico, mambo Dale movimiento Dale cadereo Si Suena Lo traigo para ti El pasote y la metralleta La metralleta La metralleta Dispara a todo mundo La metralleta Se llamó el paso de la metralleta Original de sabroso y caliente El pasote y la metralleta Una vez más La metralleta La metralleta La metralleta La metralleta Osorio El pasote y la metralleta